Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero en agrobiotecnología, Leonardo Gualano, quien además es becario doctoral del CONICET. Ingeniero, gracias por recibirnos. Lo vamos a consultar sobre esto que se denomina la fake news, las noticias falsas que empiezan a circular por las redes y sobre todo en época de pandemia. Sí, sí, totalmente. Bien, comentábamos cuando producíamos esta nota, hay muchas fake news dando vuelta con respecto a si tal vacuna es mejor que otra, sobre las cepas nuevas. A ver, aclárenos un poco, ¿cómo tenemos que manejarnos? Bueno, las vacunas están probadas principalmente durante el año 2020. Todas estas que están aprobadas actualmente para uso en Argentina. Entonces, cuando aparecen nuevas variantes del virus, las vacunas, por supuesto que no están probadas directamente sobre las variantes. Lo que se hace son estudios, tanto teóricos como experimentales, de si las vacunas tienen una efectividad todavía contra las variantes y si todavía sirve aplicar las vacunas en determinados casos. En este contexto, la información que disponemos es que sí son eficaces todavía contra las nuevas variantes, aunque posiblemente baje un poquitito la eficacia. Bien, y después también otra fake news que aparece, aparece mucha literatura, es sobre cuánto dura el efecto de las vacunas, la inmunidad, cuánto tiempo alcanza. Hasta donde sabemos, durante varios meses se ha medido la cantidad de anticuerpos, la concentración de anticuerpos en el paciente que recibe la vacuna y todavía después de varios meses sigue siendo bastante alto el título de anticuerpos. Entonces, la efectividad hasta ahora parece bastante prolongada. Por supuesto que son vacunas relativamente recientes, tienen unos meses de aprobadas y todavía no tenemos un dato certero de cuánto tiempo en total va a durar. Pero por lo menos sabemos que aplicarse la vacuna puede llegar a servir en un plazo de tiempo razonable, como para que las personas puedan estar inmunizadas. Doctor, ¿y qué pasa con las vacunas que necesitan dos dosis? La persona se aplicó la primera dosis y después la segunda no llega, porque bueno, hoy es un día muy buscado la vacuna. ¿Qué pasa? ¿Con la sola dosis que se colocó alcanza cuánto es el tiempo de inmunidad? Lo que se está usando ahora el criterio epidemiológico es diferir la segunda dosis tres meses acá en Argentina. ¿Por qué? Porque según datos preliminares que podría haber, aparentemente eso sería suficiente como para otorgar la inmunidad y después la segunda dosis que reforzaría. Pero el criterio epidemiológico principal para hacer esto que vos me estás diciendo es que por lo menos las personas tengan una dosis que otorga una cierta inmunidad. Y hasta ahora los datos son bastante alentadores. Los datos que se están manejando a nivel ministerio y a nivel, bueno, varios organismos que están midiendo esto, los datos están dando que con una sola dosis se alcanzaría como para que la persona por lo menos no tenga un cuadro severo de la enfermedad. Eso es lo más importante, lo que está tratando de conseguirse. Bien. Doctor, para detectar fake news, ¿hay alguna página que usted recomiende dirigirse allí y consultar a ver si es cierto o no lo que estamos leyendo? Mirá, nosotros como el grupo nuestro de anti-fake news, nosotros tenemos una plataforma que es confiar.telan.com.ar que es donde subimos la mayor parte de las averiguaciones que nosotros hacemos acerca de la fake news y de mentiras que hacemos, etc. Ahí puede dirigirse la gente y va a estar escrito todo en un lenguaje muy accesible, fácil de entender e incluso interactivo. Bien. Y allí podemos entonces romper con todas estas fake news. Ingeniero, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Adiós, Vanina.